Y mire, ejercitarse forma parte de la vida del hombre para mantenerse en salud, por ello realizar un taller para que los municipios cuenten con instructores físicos para poner a mover a los adultos mayores. Con el paso de los años, nuestro cuerpo requiere de más ejercicio, que lo mantenga activo. Es por ello que se pretende llevar a todos los municipios del estado, instructores que puedan ayudar a los adultos mayores a realizar ejercicios para su edad y mejorar sus condiciones de salud. Realmente es hacer la invitación a todos los adultos de 60 y más para que participen en las actividades de recreación y físicas. Los representantes de los 58 municipios serán capacitados para ser instructores cuyo conocimiento servirá para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Aquí el taller de formación de instructores y el taller de modelo de cultura física es importante para que los adultos mayores vean las posibilidades que tienen y cómo debe de tratarse y cómo ejercitar, cómo hacer calentamiento para hacer sus actividades físicas. Informan que estas actividades permiten alejar de la depresión, el abandono y las enfermedades a los mayores de 60 años. Que inviten a todos sus adultos mayores a que se incluyan en las actividades y en los grupos y además en los clubes de Napa. Es el municipio de Guadalupe el que tiene más respuesta por parte de este sector poblacional. Pues a motivarlos a ver que tengan un envejecimiento, una cultura de envejecimiento más sana y con calidad de vida. Con imágenes de Gerardo Sosa, Sonia Valenzuela, Noticieros Televisa.